¿Para quién es el consentido de la casa hoy? ¡Benito! ¡No! ¡Está bien, Benito! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Aquí andamos ya triunfando. ¿Has superado el madrugón? Todavía no. Llevo dos días en Miami, las tres horas menos que tengo yo allá de California. Durme una siesta de seis horas. ¡Qué siesta! Es que ando con el reloj volteado, pero no le hace. Aquí nos alivianamos, aquí nos ponemos al tiro porque hay que empezar la mañana positiva. ¿Quién habrá sacado pasear a Benito, si te dormiste todo el día? Si lo saqué, si lo sacamos, vea un ratito. Oigan, en lo que el chef le prepara, ven, cómete este. Yo voy a robar, porque yo... Chef, dos para llevar. Yo tengo que hacer los suyos y eso. ¿Cómo que para llevar? Si va a estar cuatro horas aquí. ¿A quién le toca lavar los platos? Por Benito. Aldaza, porque es el invitado. Media y media. Vamos a compartir. No creas que fue el canelo, oigan. El canelo, o sea, me parezco y todo el pedo, pero... Yo estoy aquí porque lo que quiero... Aprenderle, pues, porque a mí me gustan mucho los golpes, no creas que me estoy peligro. ¿Y el perro, por qué? ¿Por qué me traís? ¿Me recibiste? Porque si no puedo yo, me defiendo de él. ¿Por qué me andas tirando al perro, mano? No, 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 no. Mira, mira. Ella sabe, mira. Que si no fue él contigo, viento al perro. Sí, parece lo que... Es mi guardián. ¿Qué quieres que te enseñe? ¿Cuál llave? No sé, algo ahí porque sí. ¿Con quién traes bronca? ¿Con la suegra? ¿Con la novia? Bueno, nomás para estar... Tiene que estar uno también, tiene que saber, porque uno anda en los bailes y en tanta cosa y a veces, pues, también hay gente que mala, no sé, algo que nos pueda enseñar a todos. Para empezar, necesitas pasar un tiempecito en el gimnasio, porque se ve que te hace mucha falta, mano, y acto seguido es hacerse del perro y de la bota vaquera. A mí me gusta, no te preocupes, yo vivo en Texas. Sí, sí. Ah, pero a ver, te invito a cantar, a ver si es cierto acá, aquí, un muñeca. Ahí sí me la pusiste difícil. Porque para cantar, tienes que echar un poquito de panza en el género regional mexicano. Tienes que ponerte un sombrero en las botas. Ah, me los pongo. Yo creo que eso. Yo creo que eso es. Yo creo que eso es. Yo creo que eso es. Cuidado, porque soy hijo único y mi mamá me está viendo. Mira, normalmente cuando hacemos algo, pues, ¿qué es uno? A ver, dale, dale. Me dijeron que la cosa era seria, por favor. Porque es instantáneo. ¡Ay! ¡Oh! ¿En serio instantáneo te digo? ¡Eh! Puedo cantar todavía, todo bien. Alberto, darte la influencia que... Sí, sí, todo bien, todo bien, amada. Amada, todo bien, no ando triunfando. No se preocupe, doña, aquí lo cuidamos. El tazo para la raza, manda un saludo muy especial. Buenos días, la gente por allá de mis rumbos de Los Ángeles, California, en la costa de esto, por allá que andamos desde la casita de Despierta América triunfando. ¡Eso! Me encanta esto. ¡Qué energía tan bonita tienes, siempre es un placer recibirte, ya sabes. Como si me fuera a quitar la máscara, como si trajera una máscara. Mira, mira, mira. Abrázame, Benito. Abrázame. Aplícatela. Venga, feliz cumpleaños. Mejor párate. A ver, bueno, hay muchas más. Hay muchas más. Dale, pues, el helicóptero. Dale, feliz cumpleaños a Capela. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños. Es que yo traigo un bordeespalda, comerla la melaza, también se la aventó. Mira, a mí no me van a dejar. Yo lo traigo entrenado para que me defienda de todo, de cualquier situación. Ven, pren. ¿Quién es el ganador? Espérate. FALTA la cucaracha. Se salió del ring. PORQUE NO SE HAÍA LA PAUSA. ME ESTÁS ECHANDO CON BENITO. LA CUCARACHA. LA CUCARACHA. LA CUCARACHA. NO PUEDE CAMINAR. ESTÁ BIEN DURO. ¿QUÉ LE VOY A HACER? VEAN NADA MÁS. MUY DE MODA LOS CUADROS. LA COMBINACIÓN DE DIFERENTES TEXTURAS Y LA COMBINACIÓN DE DIFERENTES ESTAMPADOS. ESTÁ MUY DE MODA. ESTAMOS COMBINANDO UN AMARILLO PORQUE EL HOMBRE QUE SE VICE DE AMARILLO EN SU BELLEZA CONFÍA. MIREN NADA MÁS. UNA CAMISA A CUADROS DE ALGODÓN. Y LOS ZAPATOS SON DE AGUJETA PERO SON DE LONA. Y OBVIAMENTE HAY QUE ESTAR MUY PENDIENTES DE LO QUE ES LA SUELA SEA DE PLÁSTICO PARA QUE SEA CASUAL. NO SE VAYA A PONER SUS ZAPATOS DE ELEGANTES. PORQUE ENTONCES NO SE VA A VER NADA BIEN. MI COMPADRE. NOS ESTÁ ACOMPAÑANDO EL DÍA DE HOY. LE HACÉ FALTA UNA BUENA BRONCEA EN LAS PIERNAS. NO ES ELO SKRERRÓN, LE GO A PASAR ESA CREMITA. COMO TE DESCRIBIRÍA SI TODAS TENEMOS LOS OJOS CERRADOS. DINOS, DINOS, ¿CÓMO ERES? ALEGRE Y ENAMORADO. OK. OJO, YO NO FUI QUE TE PREGUNTE. DEPÉS NO ME LO TIRE A MÍ EN CARA.